Vecinos de los alrededores de la Plaza Pública Treviño Zapata piden la atención para que habitantes de otras colonias dejen de utilizar el contenedor como depósito particular, ya que todos los días se llena de desperdicios de comida, artículos sanitarios y hasta material de construcción. El mañana ha acudido en diversas ocasiones para constatar este problema, evidenciando además una gran cantidad de moscas, insectos y rebase del contenedor, además de malos olores. Hoy, por ejemplo, se observan varias decenas de bolsas en las laterales y, de acuerdo a los vecinos, estas provienen también de negocios particulares y de salones de eventos, ya que sus propietarios se trasladan de otras colonias para dejar los desechos. La información completa en las versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa, informó Viviana Cervantes.